¡Sí! ¡Qué me da, qué me da! ¡Qué me da, qué me da, qué me da! ¡Qué me da, qué me da, qué me da! ¡Qué me da, qué me da, qué me da, qué me da, qué me da! ¡Qué me da, qué me da, qué me da! ¡Qué me da, qué 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un corrido que nos pidieron el compa Luis, ahí está el tarasco, así que el compa Luis, ahí le va y dice...